Música Hey, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Mike Crack y estamos en el episodio número 5 de la serie de Pixelmon Y bueno, hoy nos toca un episodio más tranquilito, voy a estar pues haciendo un poquito tareas del hogar Como ir a la mina, recoger materiales Si, se que el otro día lo hicimos, pues esta vez vas a hacerlo en plan bien, conseguir un montón de materiales y también ampliar los cultivos, vale En este episodio voy a estar solito porque mientras han estado a Zenix, Ryus y Timba haciendo cosas, yo he estado grabando la serie de Ark Vale, que bueno, dependiendo de, como siempre digo, el apoyo, pues traeré más de una serie u otra Así que bueno, ya veo que han ampliado bastante la casa y sobre todo que han hecho el PC El PC es muy importante porque es donde podemos guardar nuestros Pokémon y así pues si queremos llevar otros Pokémon encima o tener menos para poder capturar nuevos Pues los puedo dejar aquí, yo de momento como tengo que subir de nivel estos 4, pues los voy a llevar al Charmander por si acaso Y me dejo un hueco libre por si encuentro un Pokémon que esté chido Después esto, no sé que es, creo que es un intercambiador de Pokémon, vale, que yo puedo poner aquí un Pokémon por ejemplo Y aquí pone otro, el suyo y lo puedo intercambiar, creo Vale, me lo he quedado, ¿no? Digo, a ver si se ha quedado ahí mi Pikachu Mike Y entonces, bueno, ¿qué nos queda por hacer así del mod? Que lo vamos a hacer ahora en un momento Nos queda hacer el crafteador de Pokéballs automático Porque estar aquí dándole golpes al Junk es un tostón y además gastamos mucho material Así que, antes de ir para la mina, vamos a hacer el Junk automático Entonces, para hacer el Junk automático, primero necesitamos antes que un pistón Que si no me equivoco, el crafteo es así y con madera, vale, aquí todo está el pistón El pistón lo tienes que hacer pegajoso y es por eso que el otro día cuando vi slime en el pantano Dije, ostras, hay que pillar slime ¿Dónde está el slime? Vale, aquí está, vale Entonces, si le ponemos aquí al pistón, si le ponemos un slime, se vuelve un pistón pegajoso, vale Y ahora, este pistón pegajoso, vamos a tener que ponerle unas vallas y un horno Que, por cierto, voy a captar por aquí Quedando así, creo que es el horno abajo Un pistón que va a ser como el que se encarga de doblar el hierro y lo que le pongamos, vale Para hacer las Pokéballs Y luego, en todo lo demás hay que poner, pues, rejas Y aquí tenemos el Junk mecánico Vale, ¿cómo funciona el Junk mecánico? Pues es muy sencillo Lo ponemos por aquí, vale Tenemos que ponerle el metal que queremos doblar, vale En este caso, pues voy a ponerle por aquí Yo que sé Diez discos de hierro, vale Y hay que ponerle aquí los discos de hierro Y aquí algo como carbón A ver, vamos a poner por aquí carbón Y esto es como si fuese un horno Básicamente, el hierro aparece ahí arriba La máquina lo aplasta, vale Y una vez lo termina de aplastar, nos aparece aquí Vale, es un sistema automatizado Que, bueno, es mucho más eficiente que estar aquí Dándole como un martillo tres años al Junk Así que, eh, lo que voy a hacer es también recoger unas vallitas Vale, estas rojas Para tener discos rojos Vale Y, ostras Como cuesta recogerlos, ¿no? Y voy a dejar, eh, dos hornos de esos Eh, haciendo un montón, un montón, un montón de pokeballs Para que cuando volvamos Eh, pues poder craftearlas Y tener pokeballs para todo el equipo en un momento Así que hacemos eso y nos vamos a la mina A ver, antes que nada Vamos a hacer unos cuantos pistones más Creo que eran así Voy a hacer un Yo creo que voy a hacer un par de hornos Y ahora ponemos Horno, pistones Y las vallas Vale Y aquí tenemos Un par de hornos automáticos más Perfecto Hornos no Junkes, Junkes, Junkes Nos vamos a poner aquí a funcionar Aquí Y aquí Vale, paralelamente También tengo que cocinar Las vallas estas Vale, vamos a poner aquí nueve Vamos a poner aquí otras tantas Eh, esto es por lo que digo Por lo que tenemos que ir a minar Porque, eh Aunque, aunque vamos bastante avanzados Ojo, la casa está hecho un desastre Pero en sí, o sea En tecnología estamos muy avanzados No tenemos apenas materiales Entonces, eh Tengo que ir a la mina A conseguir cosas básicas Tipo carbón Piedra Hierro Bueno, hierro tenemos bastante ahora mismo Pero ya habéis visto que se gasta muy rápido Haciendo estas cosas Vale Pues hacemos los discos de metal Aquí Voy a hacer todos Hacemos también todas las vallas Que ya se han hecho en el horno Aquí Discos rojos Y ahora, pues simplemente Pues ponemos aquí Ahora, toma Todos los discos rojos Y ahí se van haciendo Ponemos por aquí, por ejemplo Pues todos los discos blancos Que queramos Y poquito a poco Mientras yo voy a la mina Se van a ir haciendo Y en un momento Los tenemos todos Aquí voy a poner un poquito más de carbón Que veo que va a faltar Ahí está Y nada Pues nos vamos para la mina, chicos Tú, 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 tú Uno de los objetivos que tengo En la mina Es conseguir materiales Para mejorar mi mochila ¿Vale? Porque tengo una mochila a todos ¿Vale? Que es esta Que me da acceso a un inventario extra Que es muy chiquitito Pero, ¿qué pasa? Que la mochila se puede mejorar Un montonazo ¿Vale? Fijaros Bueno, esta sería la mochila Pero con ella podemos Irla mejorando ¿Vale? Y hacerla de hierro Y luego con la de hierro Hacerla de oro Con la de oro Hacerla de diamante Con la de diamante Ya Con la de diamante ya Y esta creo que Tiene espacio de un cofre doble Entonces, imaginaos Poder ir por ahí Por Minecraft Con un cofre doble encima Pues me ayudaría Muchísimo a poder moverme Y tener un montón de cosas Pues que pueden ser útiles Y así comenzó La expedición Del severísimo perro Alfa, macho Pecho peludo De prominentes Cocome papeles Gran rabo perruro Buscador del diamantito Fiel Seguidor del auténtico Dios Willyrex Y guardián del chocolate Pero Su expedición Se vio frustrada Por un contratiempo Por cierto Por cierto No se que estoy haciendo Que estoy haciendo Que estoy haciendo Picando Sin eficiencia Sin Que soy tonto Vale chicos Voy a volver a base Y voy a hacer una mesa Encantamientos Y vamos a encantarnos Porque no puede ser Me parece un poco absurdo Esto de De estar picando aquí Carbones Y conseguirlo de uno en uno Pudiendo picar Y con fortuna Y algún encantamiento más Picar más rápido Y conseguir más materiales Bien pues ahora que tenemos Los libros De los centros Pokémon Vamos a aprovechar Para hacer unas cuantas librerías Creo que con 14 nos vale Pero bueno voy a hacer Todas las que pueda Como todas las que pueda No Casi todas las que pueda A ver por aquí Necesito que me sobren Unos cuantos libros Para hacer la mesa de encantamientos Que la vas a hacer aquí Diamante, diamante Ponemos libro No se como no hemos hecho esto antes La verdad Pero bueno aquí está ya hecho Vale listo Pues ahora que ya tenemos esto Bueno estas librerías Las voy a guardar por aquí Y ahora pues nos vamos a ir A subir hasta nivel 30 Para encantarnos al máximo Que estamos ya a puntito Eh así que me voy a ir A minar ahora un ratito Voy a dejar estas vallas Haciéndose aquí En el mega horno automático Mira como podéis ver Esto es bastante rentable O sea Sin haber hecho prácticamente nada Ya tenemos aquí Para hacer 64 Pokébos En un momento Lo voy a dejar todo aquí Vale Y ya cuando vuelva Pues las hago Ahora vamos a ir a mina También a matar bichos Joder que pesado Espera ¿Qué pedo? Este Espera, espera, espera Espera Y va a recoger yo Mis zanahorias Y me he encontrado con esto El Sinevi Este si es un starter ¿No? O la evolución Un starter Lo voy a capturar Lo voy a capturar A ver Es tipo planta Claramente O sea se nota mucho En el color Eh así que le voy a atacar Eh pues es tipo planta Con Charmander A ver Es de nivel 14 Digo yo que me aguanta Unas 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 buenas ascuas ¿No? El combate El combate no fue fácil Pero nada se resista A un verdadero perro Alfa Macho Pecho Peludo De prominentes Cocome Papeles Granrabo Perruno Buscador Del diamantito Fiel Seguidor Del auténtico Dios Willyrex Y guardia del chocolate Y es por eso Que finalmente Lo conseguí Si Lo tengo Lo tengo Ahora solo falta Que sea el pokemon Que creo que es Vale 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 Acabo de corroborarlo En google Perdonadme si sabéis Mucho de pokemon Y os estabais dando De cabezazos Ahí contra la pantalla Pa 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 Pero tenéis que Tenerme paciencia Estoy aprendiendo Efectivamente Sinevy Es un pokemon starter Tipo planta Y eso me viene genial Para completar el equipo ¿Vale? Porque claro O sea Pensad que yo ya empiezo A tener mi trio calavera ¿No? Que sería El fuego La planta Y me falta el de tipo agua Y además También tenemos Bueno a Pikachu Mike Eléctrico Bueno estos son otros pokemon Que he capturado Y que he guardado por ahí Este que No se que leches es Pero me encanta Butterfly que esta muy cheto Para la altura que estamos Me gusta mi equipo Me gusta mi equipo Y bueno Chicos ya me dejo De chachara Y voy a subir de niveles Vuelvo cuando tenga nivel 30 Bien chicos Pues acabo de subir Un poquito de nivel Para tener ya nivel 30 Así que Vamos a hacernos El pico de diamante Este lo voy a dejar Para los compañeros Si me ha encantado Un pico máximo Super cheto A máximo nivel Quiero que este nuevo No vaya a ser que No se Que no me salga Mending o algo Y se me gaste pronto Vale Pues aquí estaría Va a tener mínimo Y repoblidad 3 No me convence Bueno Sabes que hay un truco Para encantar bien Que es Ir encantando primero Otras cositas A niveles bajos Pero claro Pierdo experiencia Aaaaa Me cuesta una experiencia Y tengo que volver a A ver Dice la leyenda Que si encantas Algo de oro El siguiente encantamiento Hay más probabilidades De que te salga algo bueno Yo no se Que sentido tiene esta leyenda Porque a ver El juego como entiende Que es bueno Y que no es bueno Entonces se supone Que si yo encanto aquí Esta pala Ahora En vez de irme Y rompele Me saldría eficiencia O algo Me sale exactamente lo mismo Me voy a seguir encantando Cosas de oro Hasta que me salga Lo que quiero A ver Ponemos aquí una pala La encantamos Gastamos otro nivel Y ahora me saldría Eficiencia 3 Es que sigue siendo poco O sea macho Que estamos encantando A nivel 30 Dame una eficiencia 4 Una eficiencia 5 Por lo menos Por favor A ver si es aquí gastando Eficiencia 4 Vale Vale No es eficiencia 5 Pero lo compro Lo compro Vale Pues tenemos que volver A subir a nivel 30 Ostras Con lo que me ha costado Subir desde el nivel 26 Bueno Y ahora que tengo esa experiencia Ahora si que si Toca encantar El pico A ver Nos está esperando Una eficiencia 4 Hemos visto Así que lo ponemos Por aquí Y Espera Antes de encantar El pico Quiero ver los libros Que sale Imagínate que en los libros Sabe eficiencia 5 Vale No no Vale Pues voy a poner por aquí El pico Le ponemos eficiencia 4 Y sale con Eficiencia 4 Y fortuna 3 Fortuna 3 Fortuna 3 Está muy bien Vamos a ver si coseres Un poquito de irrompibilidad O algo así Eficiencia por aquí Pues bueno La conclusión es sencilla Es un pico muy cheto Pero no tiene irrompibilidad Me arrabia Porque tiene una fortuna O sea con esto Me voy a la mina Y en nada Consigo un montón de materiales O sea de hecho Vamos a hacerlo Voy a ir para la mina Voy rápidamente A ver si me da tiempo A minar unos cuantos materiales Y conseguir La mochila cheta Que es uno de los objetivos Que me había planteado Para hacer hoy Y así fue Como nuestro perro Severísimo Volvió a la mina ¿Qué pasa? ¿Te creías que iba a decir algo más? Vale Llegamos rápidamente A nivel 11 Y ahora Picamos 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 Mira esto es un gusto Tengo Como si no tuviese carbón En el inventario Vamos a picar esto Y mirad 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 Ta 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 No Ya veinte Solo en un momento Pero no es carbón Lo que he venido a buscar yo aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Era esto? Lo que había venido a buscar yo ¿Era esto? ¿Era esto? Y a ver Ese ejercicio 3 Ese ejercicio 3 Por favor ¿En serio? ¿Me estás tomando el pedo, tío? Encuentro una mena de diamante así nada más bajar de un pa' abajo O sea, yo he venido de aquí ¿Qué? ¿Qué? Ah, esto no es diamante Esto no es diamante Era demasiado bueno para ser cierto Digo, he venido de aquí Y me encuentro un diamante así nada más bajar Y los cristales estos los quiero Es como una señal Bueno, yo voy a seguir por aquí ¿Vale? Soy muy fiel a mis inicios Cuando bajo por aquí Sigo recto Sigo recto Yo confío Y me encuentro una cueva O un diamante Y así fue Nuestro perro minero De prominentes cocos Y todas esas cosas Encontró una cueva Y encontró mucho diamante Fin Pues bueno, chicos Lo vamos a seguir dejando por aquí El episodio este ha sido más tranquilito Lo sé Pero bueno Hemos conseguido Full armadura Está encantado Aunque no se vea No sé por qué no se ve Tenemos Pa, pa, pa 27 diamantes Yo me quedo con esto Un montón de ítems Y bueno Ya mañana Pues le daremos usos Yo creo que lo vamos a hacer La mochila cheta Para poder llevar aquí Un montón de cosas Así que bueno Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si queréis que sigamos con la serie Pixelmon Darle like al vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós Un montón de veces Un montón de veces Gracias.